¿Qué es la organización de los usuarios finales? Bueno, antes de lanzar NextThink, nosotros teníamos una organización de soporte a los usuarios finales que en realidad venía de muy antiguo con las ideas de siempre, en las que en general informática piensa que conoce mejor las necesidades de los usuarios que los usuarios mismos y un poco esa visión más tecnocrática del soporte a usuarios. Y empezaba a surgir el movimiento este de mejorar la experiencia de los usuarios finales, de tratar de mejorar las interfaces, y nosotros empezamos a tener presión de la dirección para mejorar la calidad del servicio de los usuarios finales. Sobre todo pensando en la calidad del servicio percibido, porque hay muchas veces que nosotros creemos que estamos dando un buen servicio y a lo mejor es mal percibido por los usuarios, y viceversa, podemos estar dando demasiado servicio, mucho más de lo que los usuarios esperan en otros casos. Entonces, era muy importante el tener esa visión de la calidad del servicio percibida. Y estábamos lanzando varias iniciativas sobre ese tema. Teníamos también una fuerte motivación en el Departamento de Informática para innovar. Nosotros somos una empresa química, informática no es el corazón de la actividad. Y entonces, puede ser en algunos momentos un poco frustrante el no poder aportar innovaciones y demás. Entonces, había también un fuerte movimiento dentro de informática y de la dirección de informática impulsado por ellos para innovar. En ese terreno hay una acción que se lanza una vez al año para proponer proyectos de innovación. Los proyectos que se seleccionan reciben una pequeña inversión para hacer algún tipo de experiencia que pueda mostrar si es prometedor, si es útil o no. Entonces, ese fue un poco el origen del uso de NextThink en Arkema. NextThink empezó como una experiencia de innovación en el uso de Big Data. Y lo que justificó inicialmente el que se proporcionara un presupuesto para poder hacer una experiencia piloto fue el hecho de poder tener una primera experiencia en la tecnología de Big Data. Estamos hablando de hace muchos años y entonces aquello era la moda. Entonces, lo que tuvimos fue una muy agradable sorpresa cuando descubrimos que NextThink, independientemente de que efectivamente es Big Data en el sentido de que maneja una cantidad de datos fenomenal, pero lo más importante de NextThink era la cantidad de información que proporciona sobre el sistema de información a los agentes de soporte. Era una fuente de información magnífica que no habíamos visto hasta entonces. Entonces, eso fue lo que motivó que NextThink pasara de ser un proyecto de innovación, una prueba, a formar parte de la base del núcleo de nuestra estrategia de cara a mejorar la calidad del servicio de los usuarios. La Dirección de Informática lanza cada dos años una encuesta de satisfacción de usuarios finales. Es un proceso muy costoso. Se traduce la encuesta a 10 idiomas. Se hace en todo el mundo. Nosotros estamos presentes en más de 50 países con 300 centros de trabajo y 16.000 usuarios. Y entonces se lanza una encuesta de satisfacción cada dos años para intentar ver cuáles son los ejes de progreso que podemos encontrar. Y entonces, uno de los ejes estaba alrededor de proporcionar un buen servicio a los usuarios, tanto en cuanto a las peticiones de servicio como a la resolución de incidentes. Y a raíz de ahí, pues se lanzaron varios proyectos. Uno alrededor de ServiceNow, otro alrededor de NextThink, para tratar de mejorar esa calidad de servicio percibida. Y una de las características, una de las dificultades que teníamos es que no disponíamos, salvo los resultados de la encuesta de satisfacción, que ya digo, eran muy costosos de conseguir, no disponíamos de indicadores objetivos cuantificables que nos permitieran medir el grado de progreso en ese movimiento hacia una mejora de la calidad del servicio. Entonces, el uso de NextThink y el uso de ServiceNow inicialmente, pero sobre todo de NextThink, nos ayuda también a obtener indicadores objetivos que nos permiten medir cómo estamos progresando. E incluso compararnos con otras empresas del mismo tipo. Probablemente sea un efecto de moda. Muchas veces los objetivos en las empresas los imponen ciertas modas cuando esas modas son bien percibidas y abrazadas por la dirección. Entonces, hay en estos momentos, desde hace unos años, un fuerte movimiento de mejora de la calidad del servicio, de la mejora de la experiencia de los usuarios en su puesto de trabajo informático. Y empieza a ser incluso un criterio de contratación. O sea, hay trabajadores que valoran mucho esa calidad del puesto de trabajo, del servicio y demás. Entonces, informática además vive en un momento en el que la consumerización le está quitando protagonismo en muchos aspectos porque hay muchas cosas en informática que se hacen directamente desde los departamentos terminales, desde los departamentos de negocio. Entonces, informática necesita encontrar su lugar en la empresa y uno de los aspectos básicos es que estemos dando un servicio que sea bien percibido por el usuario porque si no, no vamos a poder hacer ninguna otra cosa. Entonces, eso es lo que justificaba que la calidad del servicio a los usuarios finales fuera algo importante. Es verdad que tradicionalmente los departamentos de informática le han dado mucha más importancia a los sistemas centrales, a las aplicaciones, RPS, etc. Y quizás menos a la parte de interacción con el usuario final que se considera una especie de cosa relativamente banal. Se supone que todo el mundo lo tiene que tener. No se le daba tanta importancia como se le está dando ahora y probablemente la tiene. Yo creo que incluso el hecho de que estemos orientándonos mucho más, cada vez más, hacia sistemas que se basan en la automatización de procesos más que en la gestión de datos. La gestión de datos es fundamental para los contables y para la buena calidad de cualquier sistema. Se tiene que apoyar en eso, es básico. Pero lo que los usuarios hacen es interactuar en modo de proceso. Y si no tenemos herramientas que estén adaptadas al proceso real del usuario, pues no estamos dando una buena calidad del servicio. Entonces, hay ese movimiento importante y entre los elementos fundamentales de ese trabajo día a día está la herramienta informática con la que interactúan los usuarios. NextThink, el gran potencial que le hemos visto inicialmente es el sistema que da una visión más completa de los sistemas de información de la empresa y además los da, probablemente por eso se puede considerar que es una visión muy completa, porque los da desde el lugar donde se entrega todo ese servicio, que es el puesto de trabajo del usuario final. Es como si estuviéramos viendo la informática desde los ojos del usuario final. Entonces, eso es un elemento muy importante y es lo que estamos explotando ahora nosotros. Pero se puede ir un paso más allá si utilizamos las herramientas de automatización que nos permiten interactuar con los usuarios y con sus entornos de trabajo e incluso ejecutar acciones en esos entornos sin necesidad de que haya ninguna acción manual, ninguna, sino que desde el propio sistema, desde NextThink, se puedan ejecutar ese tipo de acciones. Eso es uno de los pasos próximos que nos gustaría dar. Todavía tenemos que ser capaces de encontrar el modelo de negocio que justifique económicamente esa evolución, esa evolución, pero es algo en los que trabajamos con NextThink que estamos convencidos.